Durante muchos años en la provincia de Buenos Aires escuchamos muchos discursos, relatos, justificaciones, promesas, pero hechos pocos. Y yo creo que en la política como en la vida, uno es más lo que hace que lo que dice. Decidimos dos prioridades para gobernar. Que yo las resumí en dos verbos que repetí insistentemente durante todos estos años, pero que quería que reflejaran nuestro gobierno. Esos dos verbos eran estar y hacer. Parecen simples, pero son bastante más profundos que lo que parecen. Estar para mí se tradujo en recorrer los 135 municipios de esta provincia por lo menos tres veces. En ciudades como esta vine muchas, muchas veces más. A un gobernador se lo juzga o se lo debería juzgar por lo que hace en materia de educación, seguridad, obras, salud. Por eso uno es gobernador. Y nosotros respondimos con hechos. Y estos hechos trajeron resultados. Estar y hacer trajo resultados concretos. Siempre sentimos desde la provincia que el voto del 2015 era aún más exigente. demandaba un sistema político bonaerense distinto. Y por eso ese estar y hacer estuvo acompañado de valores. En la provincia de Buenos Aires, después de estos cuatro años, ningún cargo puede ser electo indefinidamente. Creo también en una provincia donde la cloaca y el cemento no sean noticia. Y la noticia sea todos los mercados que abrimos, cómo crecimos vendiendo nuestros productos. Porque eso van a ser miles de puestos de trabajo que es el único camino genuino para salir de la pobreza, sin punteros y sin narcos. Yo creo en ese camino. Y durante estos cuatro años, defendimos ese camino, trabajamos por ese camino, con errores y aciertos, pero sin especular, sin mentir. Y creo definitivamente que podemos ser mejores. Ahora ese camino no se va a detener. Porque mi compromiso con la provincia, con el estar y con el hacer, no lo define un cargo ni una elección. Por eso estoy acá. Y por eso voy a seguir estando acá. Gracias.